Hemos designado a esta joven oficial, fue elegida para que se ponga al frente de la división montada con asiento en Puerto Madri. Es una oficial que fue elegida por un perfil adecuado, además de tener una solidez profesional, que lo que se necesita tiene un cariño muy especial y desenfrenado por los animales. Así que eso es muy importante a la hora de seleccionar recursos para esta unidad. Así que vamos a darle todos los medios que necesita, en especial unas capacitaciones específicas que van a ser a corto plazo para que se pueda desempeñar correctamente en esta unidad especial que tiene varias aristas. Una es la faz prevencional en los delitos de abigeato y también maneja lo que es situaciones tumultuarias o antidisturbios. Así que es algo que nos produce beneplácito poder hoy poner al frente, como nunca se hizo, una mujer al frente de la policía montada de la policía del Chubut. Es así, me siento realmente entusiasmada justamente al estar a cargo de esta división. También agradecer justamente a mi jefe, quienes estuvieron a cargo y quienes tomaron en cuenta por ahí el conocimiento. Y sobre todo esto, justamente el cariño que uno le tiene a los animales. Eso, en general. Indiscutiblemente los caballos son animales muy especiales. Creo que tienen una cuestión muy particular con los humanos también. ¿Qué preparación tenés? Contanos cómo ha sido tu recorrido con estos animalitos. Bueno, yo soy de Rawson. En Rawson mi familia tiene una chacra donde justamente teníamos al cuidado caballos y los cuales me encargaba yo. Obviamente uno al estar día a día, cuidarlos, genera un vínculo especial y hoy es lo que me lleva a estar acá. Bueno, y decíamos recién con Gómez también la preparación extra que tiene que ver con la actividad policial, ¿no? Exacto. Yo soy oficial subinspector, todo mi tiempo estuve en carrera como oficial de servicio, a lo que me lleva a estar preparada y justamente tener en cuenta la materia preventiva, lo que es importante. Y obviamente me tengo que preparar, y es justamente lo que decía el señor jefe, prepararme y capacitarme por ahí en las tareas justamente que tienen que ver con lo antitumulto o tareas propias de caballería.